Cuando entré a la escuela de artes había un maestro de pintura que tenía fama de ser muy bueno y por supuesto todo el mundo quería estudiar con él, pero encontrar lugar en su taller era casi imposible. El proceso para poder ingresar a este taller consistía en una prueba de dibujo. Había por supuesto varias personas que deseaban entrar y todos íbamos a hacer esta misma prueba. Se nos daba un pliego de papel y un carboncillo. Teníamos que hacer un dibujo de un modelo al natural. Me senté, acomodé mi papel y comencé a dibujar. El maestro no te decía nada, simplemente caminaba entre los caballetes viendo lo que estabas haciendo. Cuando terminé el maestro se acercó, vio mi dibujo, me dio un trapo y me dijo borralo, vuélvelo a hacer. Lo volví a hacer, esta vez con un poco más de cuidado. Y cuando terminé se acercó, me dio el trapo de nuevo y me dijo borralo otra vez. Me dijo continúa. Cuando terminé lo vio y me dijo borralo. Le pasé el trapo de nuevo y mi dibujo ya era negro, de tanto carbón. El maestro entonces me vio, me dio una goma y me dijo ok, ahora sácale las luces. En realidad yo estaba muy emocionado, estaba viendo un resultado que nunca antes había visto. Lo detallé, volví a pasar el trapo, volví a utilizar la goma para sacar luces, continué trabajando y detallando el dibujo. Al final vi el resultado y yo estaba muy sorprendido, o sea, eso parecía un dibujo de verdad. Estaba yo nada más esperando que el maestro pasara y me dijera fírmelo. El maestro se acercó, vio mi dibujo y me dijo rómpelo. Yo me quedé impactado, o sea, volteé a ver a los otros compañeros que estaban también haciendo su dibujo y muchos de ellos también estaban como yo muy contentos con su resultado. Dijeron no, o sea, no voy a romper mi dibujo, o sea, tengo una semana aquí, o sea, no lo va a romper y aparte mi resultado está increíble. Entonces lo tomaron y se fueron. Yo tomé mi dibujo y lo rompí. El maestro entonces se acercó y me dijo, ok, el lunes trae tus pinceles, te voy a enseñar a pintar. Y lo que más recuerdo de ese ejercicio era la sensación, o sea, de estar despreocupado por el resultado. Simplemente uno gozaba dibujar. Por supuesto no estoy diciendo que tengamos que romper nuestros dibujos, ¿no? O que no los valoremos, sino más bien estar atentos de cuando las expectativas en nuestro propio trabajo nos empiezan a rigidizar. Vamos, nos pasa que cuando trabajamos encima de un papel barato, nos soltamos, ¿no? Y podemos bosquejar con bastante soltura y libertad. Pero después a la hora de pasarnos a un lienzo, ¿no? De lino, con una imprimatura de aceite y con nuestros óleos Rembrandt o Winsor & Newton carísimos, nos sentimos rigidizados y no nos estamos permitiendo equivocarnos, experimentar, jugar o disfrutar. Yo los invitaría a eso. Cuando vean que un cuadro no está resultando, bórrenlo. Si una pintura la ven rígida, líjenla o cúbranla con una veladura. Vamos, perder el miedo a equivocarse o fracasar. Al final es una pintura, no pasa nada. En el arte no importa si uno fracasa o se equivoca. Lo único importante es cuántas veces uno lo vuelve a intentar.